Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y podéis encontrarme en Twitter como arroba machosan. Hoy vamos a ver la ampliación de almacenamiento en un NAS Synology. Es muy habitual que muchos de vosotros cuando os compréis el primer NAS os lo compréis solo con un único disco, ya que el precio del disco más el precio del NAS es bastante elevado. Y después posteriormente lo que hacéis es comprar más discos, un segundo disco o más discos y ya ampliéis la capacidad del NAS. En este caso vamos a ver cómo se haría. Tenemos un disco Western Digital Red de 3 teras y vamos a pincharle otro disco más. Para lo cual en primer lugar vamos al NAS Synology, en mi caso el DS715, que es un NAS de dos bahías y vamos a ver qué almacenamiento tenemos. Aquí tenemos el administrador de almacenamiento, abrimos el administrador de almacenamiento y como podemos ver tengo solo un disco. Aquí está un único disco. Tengo un volumen, no hay protección de datos como podemos ver. Es lógico ya que solo tenemos un disco y no puede haber protección de discos y en grupo de discos no hay nada. Vamos a la información de los discos y como podemos ver aquí está disco uno. Un Western Digital de 3 teras. Aquí está el almacenamiento. El estado es normal y es el volumen uno. Ahora lo que voy a hacer va a ser pinchar un segundo disco. Voy a pinchar un disco SSD más que nada porque después voy a hacer un tercer rendimiento de este NAS. No tiene sentido en este tipo de NAS colocar un disco SSD. Tampoco podremos hacer un RAID ya que tampoco tendría sentido hacerlo con un SSD de tan poco almacenamiento pero lo único que quiero es que veáis cómo es la mecánica a la hora de proceder. Ya tengo colocado el disco dentro de la bandeja y ahora lo que voy a hacer va a ser pincharlo. No hace falta apagar el NAS y vamos a ver lo que ocurre. Vuelvo otra vez a visión general y como podemos ver aquí el segundo disco está vacío. Vamos a ver qué ocurre. Ya lo he pinchado, acabo de pincharlo y como podemos ver se ha puesto en verde. Ahora nos dice que disco sin usar hay uno. Vamos a la información. Tenemos el Western Digital que teníamos antes y como podemos ver ahora aparece un segundo disco que es un SSD 840 EVO. Voy a ampliar esto. De 120 GB. Aquí nos da otros datos y vemos que el estado es no iniciado. Ahora como digo podríamos hacer dos cosas que sería hacer un RAID o montarlo como un disco individual. El disco RAID no tiene sentido por lo que acabo de mencionar y vamos a ver cómo se haría con un disco individual. Los que queréis saber cómo se haría con un disco RAID no os preocupéis ya que sólo haremos más adelante. Entonces venimos a volumen y ahora le decimos crear volumen. Vamos a crear un nuevo volumen. Crear. Y ahora tenemos dos opciones. Una sería hacerlo de manera rápida que sería como una configuración automática y una configuración personalizada. Le damos a personalizado. Siguiente. Ahora nos dice crear un volumen único en RAID o volúmenes múltiples en RAID. Le damos a siguiente. Aquí nos dice qué disco queremos elegir. Como sólo tenemos uno sólo nos da la opción de elegir este. Si hubiéramos pinchado más discos porque fuera un AR de más bahías nos daría elegir los discos que queremos configurar. Le damos a siguiente. Ahora nos avisa de que se borrarán todos los datos. Le decimos que ok. Y ahora aquí nos vuelve a dar varias opciones. Básico y JBOD. En básico nos dice que más adelante si quisiéramos podríamos hacer un RAID 1 o un RAID 5 con este disco. En este caso no va a ser posible porque sólo tiene dos bahías. Pero imaginad que fuera un AR de cuatro discos. Le pinchamos ahora un segundo disco y luego más adelante pincharíamos un tercero y a lo mejor queremos hacer un RAID 1 entre este segundo disco y un tercero. De momento lo dejamos aquí. Y en JBOD nos dice que más adelante podremos ampliar la capacidad y que la redundancia de datos no será posible. En este sistema en JBOD no hay redundancia de datos o lo que es lo mismo no hay protección de datos. En este caso nos daría igual hacerlo de una manera o de otra porque sólo tiene dos bahías y no vamos a poder ampliar. Yo de momento lo voy a dejar aquí en básico y le damos a siguiente. Ahora nos pide si queremos realizar una verificación de disco. Aquí lo que va a hacer el sistema es escanear todo el disco en busca de fallos. Es muy recomendable en caso de que nuestro disco duro no sea un disco duro nuevo que lo hayamos reutilizado de otro NAS o de un ordenador ya que si así encuentra algún fallo lo anulará y no grabará ningún dato en él. Tengo que avisar que según la capacidad del disco le puede costar bastante tiempo entonces en función de que el disco sea nuevo o no elegís una opción o elegís otra. Yo le voy a decir que no ya que es un disco para hacer una prueba y le damos a siguiente. Ahora nos dice si queremos poner una descripción para recordarlo más adelante y yo le voy a poner prueba. Siguiente y ahora aquí como podemos ver nos da un pequeño resumen de lo que vamos a hacer. Le damos a aplicar y ya está realizando la operación. Ya ha empezado a crearlo como podemos ver aquí tenemos el volumen 2 y ya ha terminado. Tened en cuenta que es un disco de poco tamaño y además es un disco SSD. Vamos a ver la visión general y como podemos ver ahora tenemos los dos discos. Están los dos en correcto estado, los dos usados y tenemos los dos volúmenes. El volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1 con el disco de 3 teras y este con un disco más pequeño. Ya sabéis que siempre cuando se formatea un disco siempre la capacidad es menor dependiendo de la que reserve el sistema para él. Como podemos ver quedan 105 gigas libres. Vamos a volumen, volumen 1, volumen 2, grupo de discos, no hay ningún grupo de discos ya que no tenemos ningún RAID creado y aquí nuevamente tenemos los dos discos y el estado normal. Cierro esto y ahora como podemos ver aquí nos aparece un mensaje como que ya está creado y si venimos aquí al log como podemos ver nos dice que ya ha terminado de realizar toda la operación. Salimos de aquí y otra manera de comprobar que ahora está todo correcto podemos venir aquí a panel de control carpetas compartidas y vamos a darle a crear una carpeta compartida y si le damos a crear el nombre una carpeta cualquiera, naseros y ahora como podemos ver a la hora de elegir donde la queremos podemos elegir el volumen 1 o el volumen 2. Le damos a volumen 2 y ahora le damos a ok. Elegimos los permisos que queremos dar, le vamos a dar lectura y escritura a admin y lectura y escritura a naseros y ok otra vez. Y ahora como podemos ver ya tenemos una carpeta que se llama naseros que está en el volumen 2. Cerramos esto. Bueno pues como habéis podido ver ampliar la capacidad es muy sencillo, es muy rápido, no tiene ningún problema y esto ha sido todo. Y como vuelvo a repetir no os preocupéis que para ver configuraciones RAID las veremos más adelante. Nos vemos en la próxima, un saludo y adiós.